Bienvenidos a Art Survival Evil, en un nuevo dossier, esta vez con Angrir. Empezamos a traducir como nombre común, ya dicho, Maranocetus Agripescum. Este sí que me ha costado pronunciarlo. Del tiempo temprano, Cretácico y Holoceno. Es carnívoro. En temperamento es agresivo, con pececitos menuditos y algo sustadizo, evidentemente con algo más grande. No me ha quedado muy claro. Modo salvaje, su tamaño es causado por la adaptación de otros habitantes de la isla. Causado, bueno, formado. Y por el cruzamiento de otras especies más grandes. Vale, habla de su forma. Y aquí nos narra que esta criatura es la mayor rareza en su formación en la que he oído hablar. Por lo general, se encuentran entre las profundidades y extensiones más oscuras del océano. Esta criatura se alimenta de peces más pequeños, mientras que es una excelente fuente de alimento para los depredadores más grandes. Como información adicional, tiene una serie de luces luminescentes en el extremo de los tallos de la cabeza. Como su forma típica, se utiliza principalmente para atraer a peces más pequeños, evidente, y engañarlos para que se acerquen lo suficiente y así, pues... ...consumir la presa. Esto lo hace relativamente fácil en su modo salvaje de ser detectado en sus profundidades. Profundidades salubres. Domesticado. Explorando las profundidades del océano puede ser difícil. El frío, la falta de aire y la ausencia sorprendente de luz se combina para hacer el viaje muy peligroso. Un angling domesticado puede utilizar su luz natural del extremo de su cabeza para iluminar las profundidades, por lo que la exploración no solo es más segura, sino también más lucrativa. Además, estos nódulos luminescentes pueden ser cosechados para crear desplazamientos de luz orgánicos duraderos para las viviendas de la superficie. Aquí claramente el botito de luz se puede domesticar y por lo que se ve también se puede montar. Dicho esto, ya está todo el dossier traducido. Espero que les haya servido de información. ¿Qué digo? Os veo en el próximo vídeo. Visitar mi canal, no arrepentiréis. Más cosas locuras con humor. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.